Vamos a ir al anuncio oficial, mientras tanto, aquí está la música para anunciar. Al impresionante 100% rudo, al ídolo del rudo, André Richard con sangre chitana que ya viene por los pasillos que conducen a la plataforma más lujosa de la República Mexicana, la elegancia, el escenario de cinco estrellas cuando el vampiro canadiense hoy ha polarizado la tensión y en la locura, como la gente se lo entrega al enorme vampiro canadiense. Muchas veces habíamos visto a luchadores que polarizaron la tensión, pero como a este vampiro canadiense, ninguno, André Alparoche. Es la locura, la gente está metida con este vampiro canadiense que viene acompañado por Conan y por el perro aguayo. Esto es la locura, ya que se viene a meter Pierrot aquí, se viene a meter a la boca del lobo Alfonso Morales. Y vámonos, va a pasar muy cerca de ti, Don Pedro, el perro aguayo, el can de Nochitlán, querido. Entre la afición y la gente, vuelve a gritar, perro, perro, perro. Vea nada más, qué impresionante forma de arribar al escenario lujoso. Va a pasar cerca de ti, Andrés, el nuevo, el nuevo perro, mejor conocido como Don Perro. Estamos con Don Pedro, el perro aguayo. Escuchen ustedes. Qué forma de recibir a Don Perro. el reloj a un salario a dos saídas de tres y tímites de tiempo en la esquina arriba se encuentra el tremendo río y tiramos por el mismo percierto de Cuernavaca Moreno y el Rol Rol el tremendo y como capitán del campo el rey de la violencia André y en la esquina técnica se encuentra el formidable trío integrado por el rey giliano Jona el ídolo de las chicas Lopas Tampino Tampino y como capitán del precipito el ídolo de las multitudes Cerro a mayo vean nada más la forma en como se está armando la trebolina y esto ya empezó ya llegó ya está aquí Miguel Vilares y Rodríguez aquí estamos amigos de Televisa amigos del canal de las estrellas en esta lucha vaya tercias que tenemos sobre el cuadrilátero imagínense ustedes la violencia de Pierrot sangre chicana y cien caras y enfrente tres ídolos impresionantes vaya forma de entregársele por parte de los asesorados al vampiro al perro y a Conan así están precisamente castigando al cándero Chislán y el perro aguayo y ya saben quién lo castiga sangre chicana trata de reaccionar el vampiro caradiense pero ahí está muy atento Pierrot bien cara se encarga de Conan y aquí está el vampiro sufriendo a manos de sangre chicana y Pierrot un Pierrot que hay que reconocerlo ha crecido un Pierrot que está pasando también por el mejor momento de su carrera perdonen ustedes la expresión pero en verdad que este Pierrot está pasando por un excelente momento el mejor de su carrera ha ganado en experiencia tiene tonelaje tiene la rudeza y tiene también la chispa y sangre chicana bueno pues él tiene la violencia tiene la experiencia el amo del escándalo aquí está el rescate el perro aguayo pero ahí están muy atentos Pierrot y cien caras vayan bien Teresa Boromental Arena México que ha registrado una excelente entrada Andrés Maroña un ambiente de primer nivel ¿por qué? porque la lucha también es de primer nivel los rudos empezando a ser de las suyas pero aquí está la reacción por momentos del perro aguayo sujeta ahí Pierrot y golpeó sangre chicana y se derrumba el perro aguayo se encargan también del vampiro se ha armado ahora la cámara húngara abajo del cuadrilátero en la tal vez de protección aquí está regresando ya el perro aguayo subiendo ahora el vampiro que la dice el vampiro que se roba los rodillazos al estilo de 100 caras perder los reyes contra Conan se encara con el público de las alturas las cámaras de Televisa en puntos estratégicos para que ustedes no pierdan detalle de lo que aquí sucede contra las butacas Conan y ahora estrellando ahí al perro aguayo la humanidad del vampiro Casaroba impresionante rudos hace muchos años ya formaban parejas sangre chicana y sin caras y ahora con la incrustación de Pierrot se ven impresionantes al fondo castigando Pierrot el arlequín rudo claro ustedes de forma de proyectar contra la lona Pierrot al vampiro y se lo lleva al toque de espaldas uno dos y lo incorpora antes de la tercera palmada y sangre chicana dice bien bien quieren castigo quieren lastimar al vampiro Casaroba la figura amenazante de sangre chicana cuando aquí están golpeando al vampiro Casaroba ahora cien caras va a estrellar en uno de los postes de ese cuadrilátero alcalde lo chislán el perro aguayo arriba en la tercera cuerda sangre chicana que tercia esta vaya tercia de angelitos esta y aquí está sangre chicana el rodillazo hacia afuera del cuadrilátero del perro aguayo y Conan también golpeado y el público se mete con ese Andrés Richardson sangre chicana Roberto Rangel no puede contener la furia de Carbelo Reyes el gato Montini bueno pues el gato Montini está feliz está esperando la runeza que está reaccionando el perro aguayo pero ahí está Pierrot y el vampiro dominado de esta manera por Carbelo Reyes y en cara intercambio de golpes aquí entre el perro aguayo y Pierrot esto es lo bonito de la lucha libre el encuentro doctor Alfonso Morales de dos generaciones así es los que están llegando el vampiro canadiense y el que se ha consolidado una de las máximas figuras de la lucha libre profesional Don Pedro Aguayo Damián mejor conocido como Don Perro ¿o qué me dicen ustedes de este duelo entre Pierrot y el perro aguayo se lo lleva al toque de espaldas cuenta Rangel pero sangre chicana lo está incorporando ver ustedes aquí al perro y a sangre chicana estrellando ahí al vampiro contra Conan vaya coordinación vaya rudeza de esta tercia el amo del escándalo y susurda demoledora por parte de chicana hay un tirabuzor ahí Andrés contra Conan que rindió Conan ahí se está rindiendo ya y Conan mejor dicho por cien caras aquí reta al público en forma brillante los rudos y la pregunta ¿qué es lo que quieren los rudos? así es abajo del cuadrilato del vampiro y ver ustedes aquí la forma de castigar de Pierrot al perro aguayo está reaccionando el vampiro casaroba va a tomar ahí a Pierrot pero sangre chicana muy atento poco podrá ser el vampiro casaroba parece ser que va a intervenir en las acciones Conan pero está eliminado así se lo hace saber Roberto Rangel sí eliminado Conan así que el perro y el vampiro pues trazando aquí de hacer las dañas hubo un foul por ahí contra el vampiro casaroba nos dio una impresión Andrés Maroña un foul claro que ahí no está viendo el güero Rangel estaba muy cerca de la acción y ya les está permitiendo todo a los rudos así es eliminado también el vampiro casaroba así que automáticamente pues están anotándose ya la caída los rudos eliminados Conan y el vampiro sin embargo van contra el perro aguayo lo están subiendo ya al cuadrilato una toma perfecta en un escenario de luz con la monumental arena México sean ustedes esta panorámica de este cuadrilátero de seis por seis en toda su magnitud una primera caída que se ha anotado la tercia ruda no ha habido momento de respiro aquí para el perro aguayo Conan abajo del cuadrilátero tratando de recuperarse verán ustedes la figura de Carlos Santiago Espada platicando con el vampiro casaroba y continúa engolpeando a don Pedro Aguayo Damián el perro aguayo la patada ahí de sangre chicana y de cien caras la caída ha terminado ha sido para los rudos sin embargo no le dan reposo al perro aguayo es el capitán de los técnicos los que parece ser que se han recuperado ya son Conan y el vampiro casaroba aquí está el llamado para la segunda caída la crónica de veinticuatro kilates del doctor Alfonso Morales adelante doctor gracias Miguel Hinares vaya toma de auténtica cinco estrellas para ustedes cuando el vampiro canadiense está reaccionando y aquí una velocidad de Conan y vaya estrellón aquí Pedro el perro aguayo va directamente sobre cien caras el hombre que fue campeón nacional de los pesos completos que es el actual campeón mundial de la categoría de peso completo del consejo mundial de lucha libre y Conan metiendo la mano derecha velocidad sobre la cara de Bocasas Pierrot que forma de castigar y aquí cien caras vean la forma del contigo canadiense está comunicándose con sus admiradoras que impresionante forma de someter la estatura idéntica y en esta espléndida toma del equipo técnico de Televisa con la dirección de Raúl Villarreal se puede apreciar la auténtica lucha libre Montini el gato el único único gato Montini el gato el único único gato está en el suelo el Montini que se cayó de la azotea por quererse colgar del prendedero manoña que bien lo prendió desde derechazo sangre chicana eso lo aprovechó el perro aguayo y aquí le quiere dar el perro aguayo a Montini algo insólito pero parece Pierrot mientras tanto aquí Richardson golpeando a bocaza al Pierrot y va a un perro directamente a castigar al que fuera su amigo hace algunos años pero las cosas cambian Miguel así es ha cambiado el panorama vean ustedes aquí bueno pues un duelo aquí entre el gato Montini y el perro aguayo jalando del cabello el gato Montini al perro y aprovecha perfectamente Pierrot la que se ha armado abajo del cuadrilátero llega Conan a golpear a Pierrot intercambio de golpes aquí lucha muy disfrutada esta que les estamos llevando a través del canal de las estrellas un perro aguayo auténticas batallas cada salida al cuadrilátero para este perro aguayo mientras tanto aquí tenemos a bocaza a Pierrot en el momento que la cámara está llevándonos hasta donde está el vampiro canadiense ahí poniéndose de acuerdo con el cubano estadounidense Conan vean la forma en cómo se va a enfrentar uno a uno como la lucha de antaño hay que recordar aquel impresionante luchador cubano Giraldo de Hierro y quien nos recuerda al primer Pierrot y vean la forma cómo lo están sometiendo vean la forma en cómo lo están manejando aquí vamos a ir en el momento en que vampiro canadiense defiende de la estracósfera y ahora el que va a las alturas es Conan aquí veanlo ustedes cómo va a proyectar metiéndole el antebrazo al pecho mientras que aquí están metiendo de una forma muy importante cuando don Pedro el perroguayo el internacional del Japón está siendo sometido es que Richardson es un auténtico fidio se iba a subir y cayó qué impresionante castigo cuando vamos a ver al de paredón cuando Pedro el perroguayo y el vampiro canadiense están en el centro de la plataforma Mondini el gato el único único gato ha sido una segunda caída de alarido emocionante de principio a fin siempre imponiéndose la ley de los mejores luchadores cuando ahí en el centro de la plataforma don Pedro el perroguayo está pidiendo aquí la sangre chicana trae una botella de vidrio y con esa quiere golpear a Conan mucho ojo cuidado ahí con sangre chicana mientras tanto aquí está platicando con Pedro el perroguayo con Montini el gato el único único gato que es lo que sucede André Richard con sangre chicana cuando aquí vamos a ver la forma en como están cometiendo la mano derecha de Pedro el perroguayo mientras que vamos a las alturas la mano izquierda sobre la cara de André Richard con sangre chicana el rudo del escándalo el amo del escándalo vean como va duro 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 la palanca al brazo derecho de André Richard con sangre chicana y de esta forma lo lleva de esta forma lo maneja Montini el gato el único único gato dice que no estamos contigo Miguel así es doctor Alfonso Morales vean ustedes aquí al perro aguayo y sana chicana y abajo del cuadrilato de Oconan y Carmelo Reyes vaya piques estos mientras tanto aquí la palanca y Montini el gato el único único gato se está metiendo directamente con Pedro el perroguayo a que Montini hace como que le sorprende el alumno más avanzado del gran Davis en paz descante cuando pierre la pasada de don Pedro el perroguayo aquí le está metiendo directamente sobre la cara de cien caras este perroguayo Damián el hombre que ha conquistado Japón el hombre que es una figura Miguel Hinares y quien Puerto Rico ha brillado efectivamente doctor Alfonso Morales que va a hacer Conan ver ustedes esta panorámica para observar lo que sucede en este cuadrilátero de la monumental Arena México y allá va el perroguayo mientras tanto esta es la locura y la gente se lo entrega a don Pedro el de Nochislán vean la locura cuando se le deja venir Richardson el rudo del escándalo y esta es la manifestación del luchador hombre y le dice vamos y luego la mano izquierda en la punta de la barba de Richardson aquí lo va a llevar y vaya estrellón contra el poste platinado de la Arena México y don Pedro así se la entregan estamos contigo Andrés que forma de entregárseles de parte del público a los técnicos pero los técnicos que están viviendo esta lucha al filo de la butaca ya quieren que se acabe esta segunda caída mientras que ha sido una segunda caída en donde el vampiro canadiense dice que de corazón tienen que poner el corazón como estandarte el como como ariete como escudo pero tienen enfrente a un rudo rudísimo que es Bocazas Perrot mientras que aquí don Pedro el centón a la guayina la creación del Rey Moro pero adicionada y mejorada por don Pedro el perro aguayo vean la proyección al frente esta es la manera como Bocazas Perrot es sometido y como regla aquí tienen lo que se llama la flecha simplemente se acabó mientras está excesivamente molesto está acabado Pierrot Junior tienen que ingresar a la plataforma de lujo de la República Mexicana André Richard con sangre chicana adelante André bueno pues ahora viene Conan vamos a ver cómo trabaja con sangre chicana pero no quiere la sangre chicana quiere a cien caras vamos a ver si sale cien caras ahí aquí lo tenemos doctor Alfonso Morales mientras tanto miembro de la pareja increíble hay que recordar que don Pedro el perro aguayo este cien caras y Conan fueron actores protagónicos Miguel Hinares de un triángulo que se llamó el triángulo del horror así es efectivamente rivalidad entre estos tres hombres cien caras Conan y el perro aguayo y bueno pues ahora formando una gran sociedad Conan y el perro pasando de frente y así lo proyecta Conan está proyectando por ahí a cien caras y el cien por ciento rudo que aparece ahí con su chamarra amarilla es la forma en como Roberto El Güero Rangel está contando de esta manera hacia arriba la forma en como Roberto El Güero Rangel que es el referí número uno y se acabó cien caras no subió se quedó vamos a ver cuando lo está retando el vampiro canadiense por el campeonato mundial de peso completo del prestigiado consejo de lucha libre que es lo que sucede oficialmente Miguel Hinares ganador Don Pedro Conan y el enorme vampiro canadiense así es la lucha está empatada el único que había sido eliminado fue Pierrot lo eliminó el perro Aguayo pero cien caras y sangre chicana ya no quisieron entrar a las acciones prefirieron prefirieron bajar del cuadrilátero y que Roberto Rangel y el gato Montini les contaran los 20 segundos que nos marca el reglamento vamos a ir a la marcha de la repetición aquí está el duelo de Conan y cien caras esa varela lo estaba sacando del cuadrilátero aquí está ya el llamado para lo que será la tercera caída vean ustedes aún cien caras y sangre chicana que no dieron batalla al final de la segunda caída Andrés Maroña y siendo bastante los técnicos no dejaron hacer nada en esta segunda caída a los rudos aprovecharon todos los espacios del cuadrilátero y también abajo lo hicieron en perfectas condiciones es por eso Miguel que esta lucha está empatada así es como que se sorprendieron chicana y cien caras de que Pierrot fuera eliminado se sintieron en desventaja de eso le estaban pero bueno por lo menos hubieran dado batalla ahí al perro a Conan y al vampiro pero nada aquí estamos en la tercera las cosas ahora son diferentes esta es la definitiva el vampiro Casaroba frente a cien caras un derribe ahí enganchó perfectamente el vampiro golpe de antebrazo que esquivó cien caras el rodillazo de Carmelo Reyes contra el vampiro lucha disputadísima hacia afuera del cuadro y látero sin carro va por él el vampiro y con esa estatura del vampiro se ve impresionante amenazante ahí prefiere huir Carvelo Reyes y aquí está el perro aguayo el candero chislano ha vecindado ahora en tala calizo y Conan ahí haciéndole una cinta al gato Montini y aquí está Pierrot proyecta a Conan la patada de Conan prácticamente se entregó ahí a Pierrot una zancadilla engancha y ahora ustedes sacando de lado Conan a Pierrot y aquí está Pierrot no, no la ha visto ahora Pierrot no viene en su tarde Andrés Maroña pues claro que no porque se está enfrentando a unos técnicos de polendas que son ídolos y ahora el perro aguayo está retando a cien caras o al que quiera salir tiene para todo haya comunicación del perro aguayo con el público y del vampiro y de Conan tres ídolos tres hombres que enlazan perfectamente sus ejecuciones en el cuadrátero con el aplauso de los aficionados y aquí está el duelo de cien caras y el perro aguayo la rivalidad del perro y Conan terminó pero esta esta que va esta sigue creciendo y ahora sacó el perro a cien caras y se dirige en forma amenazante al amo del escándalo a sangre chicana dos auténticas fieras el perro está en el bando de los técnicos pero es un rudo técnico o un técnico rudo como usted quiera llamarle vean ustedes hombre que conoce de las dos escuelas a patadas y a cabezazos ahí en el duelo contra sangre chicana haciéndole palanca ahí al brazo sangre chicana ingresa Pierrot y va contra el perro aguayo señoras y señores amigos de Televisa la tercera caída en todo su esplendor domina ahora Pierrot al perro aguayo lo está estrellando en los esquineros y lo saca del cuadrilátero y llama a Conan y se entusiasma a Pierrot vamos a ver cuánto le dura al gusto derechas izquierdas ahí contra Conan el bárbaro Carlos Santiago espada trata de sujetarse ahí de las cuerdas Conan esquiva ahora a Pierrot bueno se derrumba o no Pierrot golpe de antebrazo de Conan contra Pierrot lucha tremenda esa esquiva Pierrot y ahí está conectando fuerte a Conan a Carlos Santiago espada vean ustedes ahora va a las alturas Pierrot está subiéndose ahí en la segunda cuerda va por él Conan ¿qué va a hacer Conan? atención a esto vaya fuerte forma de aplicar la ira del educador y llevárselo a la lona tres segundos fuera nuevamente Pierrot fuera de Marona qué forma de trabajar de este Conan no cabe duda que por eso es el bárbaro forma sensacional de castigar a Pierrot le ha puesto una repasada así es ahora las patadas de Chicana y sacó del cuadrilato de la Conan pero aquí está el perro aguayo ahora sí ingresó sangre Chicana así lo queremos ver en este duelo dando batalla no escondiéndose vean ustedes Andrés de Rich al perro aguayo y se derrumba sangre Chicana Andrés hay sangre en la frente del perro y ya hay sangre justamente del lado izquierdo en la seca izquierda del perro aguayo vean ustedes patadas ahora de canguro que falla el perro aguayo la izquierda tremenda el arma favorita de sangre Chicana el amo del escándalo aquí se le está llevando el perro a toque de espaldas uno dos antes de la tercera palmada hay que recordar que está eliminado hacia el rondo así que están solo Chicana y cien galas y va a volar y lo hace maravillosamente sangre Chicana tiene muy hecho ese toque entre segunda y tercera así queda el perro aguayo entre las butacas vean ustedes Alcándero Chislán vaya impacto que se llevó ahí en este vuelo suicida de sangre Chicana aquí está el vuelo del vampiro y de Carbelo Reyes en cara vaya lucha la emoción en su punto máximo ha ido Conan ahí por el perro aguayo se llevó un golpe ahí en la cabeza al perro aquí está el vampiro llevándose a la lona de esta madera al toque de espaldas así en cara dos tres fuera fuera triunfo para los consentidos de la afición se molesta cien caras pero nada una victoria para la tercia técnica había sido eliminado ya fierro el vampiro que se roba este hombre precisamente se encargó de cien caras y ahora sí está reaccionando ya y están subiendo al cuadrilátero al perro aguayo un impacto ahí tremendo contra las butacas en la nuca y bueno pues se volvió fuerte ahí en la nuca el perro aguayo pero ha razonado aquí está la tercia de auténticos ídolos tres consentidos de la afición tres hombres que conocen la técnica y cuando es necesario también echa mano de la rudeza como es el caso del perro aguayo bueno pues que indica ahora este perro Andrés Maroña bueno quiere una lucha de cabellera contra cabellera frente a sangre chicana eso sería importantísimo y por otro lado el vampiro canadiense ya está retando a cien caras así es el vampiro desde el inicio de la batalla desde el inicio de la lucha estuvo amenazando a cien caras estuvo retándolo a una lucha por el campeonato mundial de peso completo y el perro aguayo han querido ya luchas en el pasado de cabellera contra cabellera una rivalidad de muchos años atrás y sangre chicana indica que cien caras es el monarca una victoria para la tercia técnica viene el vampiro Casaroba un hombre que se ha adaptado ya al estilo de lucha libre mexicana un hombre que se convirtió rápidamente en consentido un hombre que tiene ángel que tiene chispa que tiene carisma como se dice y este sangre chicana el amo del escándalo como que hizo ahí el intento cien caras de ingresar al cuadridátero a responder ahí a los derretos del vampiro y ver ustedes la figura de chicana espectante ahí la tercia técnica el perro el vampiro Casaroba y Conan el bárbaro se han adoptado un triunfo importantísimo en esta bonobental arena México danos tus impresiones de esta batalla ha sido una batalla llena de garra de enjundia de hombres carismáticos de hombres entrenados de hombres que saben hacer una lucha dinámica una lucha sensacional es por eso que la gente vive vive esta sensacional lucha han demostrado que son mejores los técnicos y ahora lo que se desencadena de aquí pues será simplemente Miguel sensacional así es hay rivalidades que han pasado al libro de oro de la lucha libre profesional mexicana hay muchos en el pasado y empiezan también a escribir su propia historia el perro el sangre chicana por Televisa la mejor lucha libre del mundo